Hombre, Tony, Dani me ha dicho que él está de verdad muy a tope contigo, o sea, que no te preocupes por eso, porque ahora que está... Vamos a hacer you también en... Aparte de streaming y radio, lo vamos a meter también en Canal Now... A mí lo que no me parece justo, ¿vale? Que se fue el Borja Ponce y van y te meten a ti. Hombre, tampoco te pongas así, joder, que es que te vienes, te entran unos humos, la hostia, que no te enfades, coño. Hablé con Raúl, hablé con Dani y me dijeron, cuando se fue el Alponce, íbamos a meter a una modelo de lencería, ¿vale? Tú no eres una modelo de lencería. Yo soy una modelo... Soy una modelo de lencería. Yo tengo intimísimi en mi casa pa' los cajones hasta arriba. Estáis hundiendo el programa. Igual ahí entra tu rollo... Entra tu rolleta así, como más... Como más canalla. Estáis hundiendo el programa, tú no tienes homologación de modelo de lencería. Tengo... Yo me saqué en el 97, era fácil, 98, me saqué el carnet de modelo de lencería. Estuve en todo lo que es Estepona, Torremolinos... Tú te quieres reír de mí, ¿no? Le hice mucho coro al Fari, le hice mucho coro a Soto. Aquí risa, risa, ¿no? Guasa, ¿vale? Así están bien, al fin y al cabo, tío. Me siento una prostituta, ¿vale? Porque llevo más de un año y medio en el programa y a mí se me ha ninguneado. Tú no... Toni, tú no eres una puta. No se me ha querido. Y ahora era mi momento. No eres una puta, créetelo. Créetelo. No eres una puta. ¿Vale? Otra cosa es que vayan a meter a vagabundo del Antonio Castelo, porque ese chico no se ducha. Si tú quieres aspirar al puesto, igual tenías que pensarte que Castelo fue modelo de lencería también. Castelo estuvo muchos años en Valencia, probando allí en el Saler. El cuadro, Kandinsky. Kandinsky y un rotulador, que le he puesto unas notas. El amor con hombres, no... Nunca has hecho el amor con un hombre, ¿no? No. Todavía no. He querido a hombres, he querido a hombres, pero como... O sea, de mucho cariño. Pero no hemos llegado a... Nunca he puesto pecho en suelo, nunca... Al final, ¿se va a hacer tercera temporada del Yu o no? Yo creo que sí. Todo es que nosotros pongamos las temporadas, como sé qué decir. Igual nosotros decimos... A mí lo que me parece una vergüenza, lo del Ondas. O sea, un programa tan malo... No, eso es una cosa... Que le den un Ondas. Y luego que vaya a recogerlo el Dani. Porque se le veía también, se le veía nerviosa el día que fue a recogerlo. Y la que lió ahí, que se iba agradeciendo, no sé... Que quedó raro. Sí, fue vergonzoso. Fue raro. ¿Tú estuviste, fuiste? No, no, yo no fui. Si a mí no me invitan a nada. Porque tampoco te pillaba mal desde aquí para coger un bar. No, no, no. Pero que no me invitan. Hacen salidas a universidades y... Lo que hicieron en... En son bañe, en las Barranquillas, y no me llevó nada. Pero tú coges mucho barco, ¿no? Yo cojo barco. Yo siempre voy en un barco. Pero tú tiras de barco. Yo nací en un barco. Siempre barco, ¿no?